¿Por qué no me mataste? ¿Qué pasa, Arif? ¿Arif? ¿Tendrás una deuda conmigo? No lo olvides. ¿Qué quieres de mí? No te maté, Demir, pero que quede claro que no tuve elección. Toma esto. Todos los detalles están en ese archivo. Estudialo con cuidado. El collar que estás viendo será subastado. Róbalo y tráemelo a mí. Nos faltaron tantas cosas lindas por vivir. No le he podido decir a Oikú que te fuiste porque todavía no quiero creerlo. Casa de subastas, Alcef. Escóndete rápido, rápido. Qué bueno que apareciste. Tardé en descubrirlo. La pista que dejaste no tenía sentido. ¿En serio, Demir? Ya no eres como antes. Juntémonos en el jardín de la escuela. Tengo algo que decirte. Semal, nadie debe saber lo que te voy a decir. Tampoco que estoy con vida. Ni Kandan, ni Ugur, ni nadie. Si los hombres de Rezat se enteran que dije algo, podrían hacerles cualquier cosa. Sí, tienes razón. Pero si mi plan funciona, podremos deshacernos de ellos de una sola vez. Así que tienes un plan. Ugur. Ese es el plan. ¿Qué opinas? Está bien, yo me encargo. Bien. Hemos salido de peores que esta, ya verás. Una cosa más. ¿Qué pasa? Antes tengo que ver a mi hija. Necesito verla, aunque sea de lejos. ¿Dónde está Semal? ¿Papá? Oiku, para. ¡Papá! ¡Ahí está mi papá! ¡Déjame irse, Semal! Oiku, parece que te confundiste. Tu papá está en Smith. ¡Mi papá estaba ahí! No, no era tu papá. Pronto seguiremos adelante con la subasta. En pocos minutos seguiremos adelante. Se lo prometí a tu hija. Le dije que volverías. Ahora vete. Lo siento. Ten más cuidado, muchacho. Hubo un robo mientras se realizaba esta subasta. Necesitamos la colaboración de todos ustedes. Lo encontramos, jefe. Aquí está el collar. Muy bien, arréstenlo. Yo no hice nada oficial. Es un malentendido. ¿Papá? ¡Papá! Papito. Ande, mira. Está bien. Está bien, no llores. Ya llegué, amigo. ¿Por qué llenaron tanto a mi papá? Es cierto. No tengo idea de qué les habrá pasado. Es como si no me hubieran visto hace años. ¿Verdad, princesa? Sí. Murat. No estoy interesada en ti en términos románticos. No siento nada especial. Mira, no puedo pagarte toda la ayuda que me has dado. Nadie ha estado pendiente de mí como tú lo has hecho. Nadie me ha ayudado tanto en mi vida. Entonces, ¿por qué no? ¿Por qué? Es por ese tipo, ¿verdad? Por culpa de ese ladrón. Es por culpa de ese maldito embustero. Yo amo a Demir. Lo siento mucho, pero no puedo darte lo que quieres. ¿Te vas a arrepentir? Juegas un juego en el que ya perdiste, Kandan. Murat, no estoy jugando ningún juego. Ahora tengo una familia que cuidar. Y es lo que más quiero en la vida. Y voy a protegerla hasta el final. No importa lo que pase. Y entiendo si no quieres volver a verme. Nunca más. Te vas a arrepentir. Es el nuevo camarero, supongo. Así es. Bueno, Demir, cuando me dijeron que tú estabas... Oh, Dios no lo quiera. No se preocupe, jefe. Entiendo, había que seguir adelante con el negocio. Es eficiente y trabajador. Lo es. Dime, ¿cómo estás? ¿Qué fue lo que te pasó? No me pregunte, jefe. Mejor no hablemos de eso ahora. La verdad es que es una historia muy larga. Como sea, solo vine a despedirme. Usted hizo mucho por mí. Oye, Demir. Antes que nada, deberías preocuparte de ordenar tu vida. Mira, acabas de perder tu trabajo. Está bien, jefe. Encontraré otra cosa. No se preocupe, estoy vivo. Es lo importante. Tienes razón. Es cierto. Mientras hay vida, hay esperanza. Así es. Solo quiero su bendición. Claro, que Dios te bendiga, Demir. Anda. Déjame abrazarte muy fuerte. Vendré a visitarlo. Por supuesto, muchacho. Este también es tu restaurante. Ah, aprovecha de venir con Oiku. La voy a echar de menos. Sí, la traeré. Que tenga un buen día. Nos vemos. Que estés bien. Bienvenido, Zemal. Muchas gracias. Vine a devolver esto. ¿Y esto? Ah, esto también. Salúdame a Arif de mi parte. Dile que gracias. Me ayudó mucho. Salvó la vida de mi amigo. Ahora estamos a mano. No sería honorable que me quede con sus cosas. Zemal, si tú lo dices. No se diga más. Cuídate. Adiós. ¿Qué? ¿El jefe encontró a alguien más? Sí, ¿qué querías que hiciera? Él pensó que yo estaba... Ya sabes, no podía quedarse sin ayudante. Sí, es cierto. Ah, ahí vienes Zemal. ¿Cómo están, amigos? Bien, amigo. ¿Qué tal tú? Bien, gracias. Bienvenido. Gracias, Uguro. ¿Qué sucede? ¿Por qué estás tan alegre? No sabes lo aliviado que me siento. Me quité un peso de encima. Amigo, sírvenos un té a los tres. ¿Ah? ¿Vas a decirnos qué pasó o quieres que nos quedemos mirando? Chicos, le devolví todo a Arif, la casa, el auto, le devolví todo. ¿De verdad? Sí, así es. Bien hecho, amigo. Gracias, Uguro. Me estaba ayudando porque me debía la vida. Pero ahora que Demir está de vuelta con nosotros, al fin estamos a mano. ¿Qué va a pasar ahora contigo? ¿Dónde te vas a quedar? Escucha, te diría que te quedes con nosotros, pero ya estamos todos... Lo sé, no te preocupes. Disculpe. Muchas gracias, amigo. Aquí está su té. Dámelo a mí. Gracias. Que lo disfruten. Uguro, tranquilo, no te preocupes por eso. Me quedaré en un albergue hasta que logre juntar algo de dinero. Después veré qué hacer. Siempre serás bienvenido a mi casa, lo sabes, ¿verdad? ¿Cómo no voy a saberlo? Tranquilo. Yo también debería encontrar una casa. Oye, ¿qué te pasa? ¿Lo dices por lo que le acabo de decir hace mal? No, amigo, no tiene nada que ver con eso. Necesito urgente una casa para Kandan. Está increíble. ¿Quién lo diría? Ahora eres todo un hombre de familia, ¿no es así? Se mal, no bromees. En un sofá dormimos pésimo. Demir, eso no es lo más importante ahora. Antes que nada deberías proponerle matrimonio. ¿Cómo? ¿Todavía no lo ha hecho? No, solo fue una formalidad. Vaya, bien hecho, amigo. Bueno, ¿qué, vinieron aquí para molestarme? ¿Acaso quieren que me vaya? No, quédate ahí. Ugur tiene razón. Proponle matrimonio de forma seria. Sí, así es. Dejarle claro que vas en serio. Deshazte de esa formalidad que ustedes tienen. Sí, tienen razón, pero no tengo nada para declararme. ¿Cómo podría hacerlo ahora? ¿Cómo que nada? ¿Tienes el anillo? Es un anillo de boda, no puedo quitarmelo. Ah, es cierto. Tienes que manifestar tu intención. Se mal tiene razón, la intención es lo que cuenta. No te preocupes por los detalles, ve a proponerle matrimonio. Hazlo, ya nos preocupamos del resto después. Puede que tengan razón, pero necesito llevarla a cenar al menos. ¿Cuál es el problema? No hay dinero. ¿Qué te pasa? ¿Cómo no vas a tener para una cena? No, sí me alcanza, pero para un pan con huevo. Sí, es cierto, tiene razón. Demir tiene razón, pero... Creo que saldrá bien. Oye, oye, no te dejes influenciar por tus tíos, ¿me oíste? No es eso, las grandes mentes piensan parecido, eso es todo. ¿Papá? Creo que se pondrá muy contenta. ¿Tú crees? No estoy muy seguro. Ya deja de perder el tiempo. Cuando ganes dinero, puedes llevarla a un restaurante cinco estrellas. Ahora ve y díselo, no la hagas esperar. Pero tampoco tenemos nada en casa. Hay pasta. La nevera está vacía. ¿Qué? Hay pasta. Queda algo de pasta. Prepararé una pasta deliciosa. Papá, también podemos preparar una ensalada con muchas cosas. La princesa ha hablado, hagámoslo. ¡Hurra! Ya casi llegamos. Bien, amigos, yo ya me voy. ¿A dónde? Voy a buscar un trabajo. Ah, está bien, nos vemos. Oye, niña, cuida a tu papá y también a tu tío Ugu. ¿Está bien? Está bien. Ya oyeron lo que dijo Semal. Tienen que limpiar la casa y hacer la comida. Pero, princesa, son muchas cosas. No, no es tanto, pero tenemos que darnos cosas. No, 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 no. Bienvenida, señorita Kantan. Ah, muchas gracias. Ugu, ¿y esto? Permítame su bolso. No hay problema, yo puedo... Por favor, señorita, yo insisto. Su abrigo también. Permítame. Muchas gracias. De nada, es un placer. Pase. Voy a poner esto aquí y adelante. Entre. Ugu, ¿qué pasa? ¿Dónde está Demiri? ¿Dónde está Oiku? Señorita Kantan, por favor, siéntese. No se quede parada, señorita Kantan. El señor Demir vendrá enseguida, por favor. Adelante. Qué amable. Eso es. Bueno, iré a avisarle al señor Demir que ya llegó. Muchas gracias. Siéntese como en casa. ¿Está aquí? ¿No crees que estamos haciendo el ridículo por estar haciendo todo esto en nuestra propia casa? ¿Cómo puedes estar diciendo eso ahora, Chafit? Te está esperando. Está bien, ya voy. Vamos, vamos. ¿Demir? No, 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 querida. No te muevas. Quédate ahí. Esto es para ti. No es digno de ti, pero es lo que hay por ahora. Son preciosas. Muchas gracias. Por favor, tome asiento, señor Demir. Empuja. Demir, las velas, las flores, todo es hermoso. Pero, ¿por qué? Sean ustedes bienvenidos a nuestro restaurante. Aquí tienen. Muchas gracias. Señor. Aquí está su menú, señorita Kandam. Gracias, qué gentil. ¿Qué ordenarán? ¿Qué me recomienda? Tenemos nuestra especialidad, que es pasta con ensaladas. ¿De verdad? Bien. Entonces elegiré la pasta con ensalada. ¿Está bien? Necesito una pluma. Allá, allá, allá. Ah. Entonces, ¿basta? Con ensalada. ¿Qué vas a querer, papá? O sea, señor Demir. Pediré lo mismo que la señorita. ¿Va a querer algo para beber? Un jugo. ¿Está bien? ¿Usted? Tomaré lo mismo. Enseguida. Muchas gracias. Muchas gracias. No hay de qué. Shh. Shh. Mm-mm. ¿Qué restaurante más hermoso? Sí, acaba de abrir. Ya veo. Entonces, podríamos venir más seguido. Sí, buena idea. Kandam, quiero preguntarte una cosa. Claro, pregunta. Claro que puede parecerte raro, así que no te ríes. ¿Está bien? Demir, ¿por qué iba a reírme de ti? Por favor, dime. Demir, ¿qué estás haciendo? Kandam, no pude preparar nada mejor en una ocasión tan importante como esta. Quería, pero no pude. O podía, pero no podía pensar bien, porque tenía la cabeza en cualquier parte. Demir, ¿qué pasa? ¿Qué estás tratando de decirme? Espera, Kandam, déjame terminar. Ah, perdón, continúa. No, no, no interrumpas. Aquí va. ¿Te quieres casar conmigo? Pero, Demir, ya estamos... Casados, lo sé, pero quiero que sea un matrimonio real, no formal. ¿Me entiendes? Porque tú me amas, ¿verdad? Y yo también te amo. No, estamos enamorados y por eso, Kandam... ¿Quieres casarte conmigo? Así es. Quiero casarme contigo, Demir. Más tacones. ¡Chisten! Quiero casarme contigo, D- системir, exijir. ¡Canzalar.